Según lo referido por la policía, los productos presentaban la fecha de vencimiento expirada, el registro sanitario vencido y no contaban con el rótulo. Esas irregularidades hizo que se incautara más de 90 kilogramos de diversos productos y 3.200 litros de bebidas valorizadas en cerca de 22.000 soles. La inspección realizada por personal policial de seguridad del Estado en compañía de representantes de la Empresa Nacional de la Coca se realizó en el local comercial Flores, El Guantín, Distribuidora Lozano, Huachocorpino, Nogal y la tienda Coca Caña Pura, todos ellos ubicados a lo largo de Prolongación Cajamarca y el Girón Atahualpa, cuyos dueños fueron citados para responder por lo incautado en cada establecimiento. Diversas cajas y costales fueron retiradas de las tiendas, conteniendo 61 kilogramos de hoja de coca, 900 cajetillas de cigarrillo, 20 paquetes de cerveza, 20 paquetes de gaseosa, 60 galones de caña y 10 botellas de miel de caña. Todo lo incautado fue derivado hasta la sede policial de Millotingo para que se evalúe su estado y destino final.